Es hora de la aventura de Luigi. Mario ha desaparecido cerca de la mansión de Luigi y necesitamos tu ayuda para encontrarlo. En el nivel 1 necesitamos encontrar la mansión de Luigi. Corre por el bosque y esquiva los obstáculos. Recoge las monedas y los potenciadores. Golpea los bloques para encontrar las herramientas espejales de Luigi. ¡Gracias! 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 Gran trabajo. Para ayudarte en la mansión, elige una caja para obtener un poder. No, se han llevado a nuestro amigo. ¿Puedes correr por la mansión para encontrarlo? En el nivel 2 tenemos que correr por la mansión para salvar a nuestro amigo. Corre y esquiva los obstáculos. Recoge las monedas y los potenciadores. Usa la aspiradora para atrapar al fantasma. ¡Gracias! 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 ¡Lo que! ¡Es Tain! Lo hiciste, buen trabajo. Ahora tenemos que regresar al bosque para salvar a Mario. ¡Vamos a viajar ahí ahora! Corre por el bosque espeluznante y esquiva los obstáculos. Recoge las monedas y los potenciadores. Encuentra a Mario. ¡Vamos a viajar! ¡Mirad! ¡Es Mario! ¡No! ¡Es el enemigo! Es hora de derrotar al enemigo. Esquivar sus ataques. Recoge 3 monedas para aumentar el poder. Salva a Mario. ¡No! ¡Es el enemigo! ¡Esto es el enemigo! ¡Vamos a viajar! ¡No funcionó! ¡Oh, no! Copia el ejercicio. ¡Suscríbete al canal!